7, 3, 5, 1, colegancia, nuevamente, 10, 28, solitarios, saludándonos. Fuerte pesadilla, fuerte pesadilla la que anoche a mí me dio. Y la novia mía, y la novia mía, y la novia mía transformada en un camión. Una voz misteriosa, oí que me decía, oí que me decía, tú serás mi conductor. Y yo muy asustado. Vamos a ver cómo se encuentra el equipo, a ver si es que todavía está. ¿Qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa a que no arranca? Con tan buena, con tan buena tradición. Bueno, aquí está. ¿Qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa a que le pasa a que no arranca? La doña no está, entonces. Estamos chequeando a ver que no nos hayan dado un ticket. O que no nos hayan llevado la trailer. Esa es la que hay, colegancia, saludazos. Para todos mis suscriptores. Bueno, digo todos, que ya nomás quedan como uno o dos. Para todos mis suscriptores. O los dos que me quedan. Gente que nos ve a través de YouTube. Y toda la colegancia fina que modula la 57. Ya se la saben. Y el 28 solitario saludándolos nuevamente. Desde la isla del encanto. Y bueno, pues, así remolcamos aquí a Nueva York. Yo sé que me van a criticar. Yo sé que me van a criticar por este video que van a ver. Pero, son videitos que tengo por ahí. No los quiero, no los quiero borrar. Mejor prefiero subirlos. Aunque me critiquen. Pero así remolcamos en Nueva York. I love New York. ¿Qué te pasa, Miguel? Salte de la cama, Miguel. Ok. Y pues, sí. Tienes razón, Jaime Jarauta. Aquí se aprende de todo menos de trucks. Es cierto, pero, como te comentaba, Jaime, pues, ¿para qué hablamos de trucks? Ya todo el mundo lo sabe. Mejor escuchemos música. Seamos felices. Y nada más. Ay, güey. Mejor súbele, Jaime. Saludazo ahí para Juan Carlos. Allá en Madrid. Para The Harauta Brothers. No os agüitéis con elegancia. Súbele mejor. Y pues, sí. Tengo algunos videitos ahí para la crítica, nada más. Pero vamos a ver este primero. Y después vemos a otro. Vamos a ver cuántos nos van a criticar. Bueno, andamos aquí en la isla del encanto. Dando la vuelta nomás para chequear el... Ejem... Ejem, juicio. Ejem, jo, juo, juo. Uno, dos, tres. Probando, probando, probando. Ehh... Para checar el... El equipo ahí que No nos vayan a dar un Ay cabrón Ay Se me olvidó mi nica Este Digo para checar ahí el equipo Nada más que no nos vayan a dar un ticket O Se vayan a levantar la trailer Porque no tiene tractor Es que la doña está cansada de tanto cargar Este La caja Entonces la sacamos a pasear un poco Como la ven Ahí quedó Ahí quedó Al albino A medio puente Estamos jalando Con Doña Petra En medio del traficito Esa es la que hay Estamos jalando con una cadena Lo estamos jalando en low low En baja Baja Para Para no romper la cadena Estamos en medio del Cociusco Cociusco Bridge O puente Aquí en este Los límites de Queens Y Brooklyn Y este animal Que se tiró Sin pedir permiso Está viendo lo que estamos haciendo Y así se tiró el Baboso Aquí son los límites De Brooklyn Y Queens En medio del Cociusco Bridge Jalando Al albino Con la doña Bueno Cuando hay que hacerlo Hay que hacerlo No importa Donde Cuando Como Y a que hora Esto es Nueva York I love New York Oligancia Día nublado Lluvioso Pero cuando las cosas Pasan Pasan Así es que dijimos Que sin chillar Y vámonos riendo Copiado Entonces Aquí en la bajada Entonces ahí sí Lo frenas un poquito Para que no se deschongue Copi Gracias a Dios Que se hizo el tráfico No había tráfico Pero el tráfico Está ayudando En esta remolcada Porque Así no nos notamos Tanto Que estamos jalando El camión De adentro Del Highway Para afuera Vamos a salir Aquí en la primer salida Que viene siendo La calle 48 Aquí en Queens Ahí vamos a ver Donde lo Dejamos En lo que hacemos La machaca Al parecer Fue una cruceta No No al parecer Fue la cruceta Entonces Vamos a tener Que ir a hacer El deliver O la entrega O la doña Y después regresamos A solucionar El problema El albino Esa es la que hay Colegancia 1028 Solitario Reportándose Desde Queens Nueva York Porque ya cruzamos La mitad del puente Ya estamos del lado De Queens Esa es la que hay Ahí está La mitad del puente Lo de Lo de Quote Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí estamos.